¿Qué es la fiesta de la filial? El valor de la tarjeta por ahí para una familia es muy costosa, la idea es que se va a pagar en dos veces, entre el 7 y el 15 de marzo se cobrará la primera parte y entre el 7 y el 15 de abril la segunda parte. La tarjeta va a salir más o menos, más o menos no, perdón, la tarjeta va a salir 300 pesos, está todo incluido ahí adentro, es un menú completo, incluso la bebida y también incluso un servicio de recepción. Y los menores de 5 a 10 años, de 150 pesos, 50% de la tarjeta y de 0 a 4 gratis. ¿Y el menú cuál va a ser? El menú es un servicio de recepción, como dije recién, chorizo asado vacío, pollo, tres tipos de ensaladas, de postre helado y la bebida es Coca-Cola, vino blanco, vino tinto, cerveza, agua y soda. ¿Eso está todo incluido en el precio de la tarjeta? Eso está todo incluido en el precio de la tarjeta, también nosotros tenemos la intención de que con la tarjeta hace un sorteo, no sabemos qué, pero va a haber un sorteo. También tenemos comercios amigos que son hinchas de Racing y otros que no son hinchas de Racing, que están colaborando con la filial porque también en el lugar habría un... Se le daría a cada gente que participe de la fiesta, como un librito, un redactado de lo que hizo la filial durante 12 años y a su vez está todo con publicidades, colaborados, que colaboraron durante los años con la filial y muchas cosas más. Y también vale recalcar que cada persona que va a la tarjeta a la fiesta tiene que llevar un alimento no pedecedero. Da la casualidad que viene a las manos del lagarto Fleita, que vive en Las Toscas, en el litoral y todavía sigue con las inundaciones. Todavía el agua recién está empezando a bajar, pero siempre que está en la alerta meteorológica, que llueve, que hay viento, los ríos siguen creciendo y la gente todavía... Algunos pudieron volver a sus casas y otros no. Entonces, por iniciativa de la comisión directiva, aparte de comprar la tarjeta, ese mismo día tiene que llevar un alimento no pedecedero. Para poder hacer donado y da la casualidad que esta persona que viene se llevaría a todos en la misma noche. Santi, los interesados, ¿cómo pueden hacer para conseguir la tarjeta? Me pueden ver a mí, en Kiosco Chapa hay publicidad, en el paseo que está ahí enfrente de la plaza también hay publicidad, en todo por dos pechos hay publicidad, acá en mi casa tengo en la ventana también la publicidad, en Vidrería Las Heras también hay publicidad. Me pueden ver a mí o a cualquier integrante de la comisión, hay un número de teléfono ahí que también pueden consultar por la tarjeta, también lo pueden ver por el Facebook, por la página filial del Facebook también. Y también el que no quiere pagarla en efectivo también la puede hacer por Mercado Pago, que también se puede vender por ahí, tanto la tarjeta como mayor como menor. Hay que ver bien el link, porque hay dos links, uno que dice 150 pesos, 170 pesos y otro de 3.40. Explico por qué. El Mercado Pago nos cobra por cada venta un porcentaje, entonces yo necesito sacar los 300 pesos fijos de la tarjeta. Entonces directamente busquen el Mercado Libre filial Las Heras y le van a salir las dos opciones. Tanto para mayores como para menores. Dice explícito bien cuál es de mayor y cuál es de menor.